¿Está bien él? Sí, él está bien, porque fue acá en el brazo. Y dice que le tiraron, él cayó en la escuela. Pero yo cuando me enteré fue a las 7 de la tarde, a las 8 recién. Pero dice que fue como a las 3 de la tarde, pero acá hay muchos chicos que andan con revólver drogándose. Pero no chicos que vienen al colegio. No, no, los chicos que vienen al colegio no. Pero hay chicos de ahí, de Gerardo y yo, ya como de acá de Villa Jardín. ¿Qué le impactó en el brazo la bala? Acá en el brazo le impactó. Ajá. Pero está fuera de peligro. Está fuera de peligro. Bueno, eso es importantísimo. Es importante, pero tampoco tenemos chicos chiquitos que vienen a la escuela. Que no es el caso que tenemos que andar cuidándolos. Porque los chicos andan con revólver y andan en todos lados. ¿Se los ve acá los chicos? Sí, los chicos se ven todos los días acá. Toda la gente ve. Nos decía fuera del micrófono que en las esquinas se juntan. En las esquinas tenemos enfoque. Sí, sea ahí, sea más allá. Tenemos ahí, en Villa Jardín hay enfoque también ahí en la salita. Que se sientan y toman vino y se drogan en todos lados. Pero acá tienen que casar y fijarse la policía, palparlo y que ellos vengan a fijarse esos chicos que andan con revólver. Señora, parece que fue un hecho aislado, fortuito. Porque los muros son altos. La verdad que hay garantía. Sí, hay garantía en la escuela. Pero lo que pasa es que habrán tirado de lejos, se habrán estado tirando entre ellos. Porque a veces entre bandas se tiran. Así que espero que esto sea una advertencia para que la policía tome mucho más cuidado en los enfoques que hay en los de barrio para los chicos. Y el papá iba a andar acá. Porque iba a venir a ver por las cámaras, a ver por él. Claro, para ver si se puede seguir algún rastro, si hubo alguna balacera cerca o algo prometido. Claro, a ver si hay algo o qué es lo que pasó. ¿Y el nene va a venir al colegio? Hoy sí, pienso que sí, a la tarde. Bueno, qué suerte, ¿no? Fue un hecho desgraciado, pero con suerte. Sí, con suerte. ¿Cuando ustedes se enteraron? Sí, yo me asusté. Terrible, más bien. Gracias. 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 Gracias.